Es fundamental. Hoy hablar de educación sin hablar de conectividad es imposible. Tiene que ver no solamente con tener internet y wifi, sino generar oportunidades para que los estudiantes accedan a conocimientos, herramientas. Hoy estamos en un mundo que es hiperconectado y claramente para generar esas oportunidades necesitamos tener conectividad. Y esta escuela en particular, lo digo además como un vecino de la ciudad de Paraná, me llena de orgullo, me pone muy contento verla brillar. Y claramente vamos a seguir trabajando en conjunto con ENERSA, en conjunto con el gobierno provincial. Nuestro gobernador ha puesto en el plan de modernización un eje de su gestión y eso implica llevar conectividad a escuelas, a parques industriales, a centros de salud, a hospitales. Así que este punto es un hecho más dentro de ese programa y que vamos a seguir adelante trabajando mano a mano con ENERSA desde su sector de telecomunicaciones y también desde el gobierno provincial. Esta inversión fue de alrededor de 5 millones de pesos, que significó la iluminación y la puesta en valor del frente de la fachada con iluminación LED. Y por otro lado lo que es más importante incluso para nosotros es mostrar que este edificio tiene hoy ya conectividad por fibra óptica. Tenemos cerca de 300 colegios en toda la provincia, dándole conectividad a internet de banda ancha. Muestra el compromiso que tenemos desde ENERSA y desde el gobierno con el despliegue de la infraestructura de internet. Estábamos constantemente teniendo problemas en cuanto a la conectividad. Cambió un antes y un después. La velocidad en la banda ancha, el poder acceder a internet que hoy en día es necesario para cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje adaptándonos a estos nuevos tiempos, a estas nuevas tecnologías. Así que bueno, desde ya agradecidos y ustedes están viendo el trabajo realizado, que literal los vecinos también pasan y nos dicen, Javier, cómo cambió una cuadra que había sido olvidada por muchos años, calle Garay, entre San Martín y Buenos Aires, había un antes y un después. ¡Gracias! ¡Gracias!